continuamos en otro maldito capítulo de pokemon negro blanco 2 se me olvida mega lo que episodio jodido jodidisimo por lo que nos toca lebelie con caramelos raros que por fin pude poner en chat buenos y a decir el código este pero o sea es que hay muchos vídeos en youtube para los que siempre me preguntan el nombre el chat de una room perdón y a mostrar los pokemon y bueno tenemos a mariana 9 todos al 9 no sé si se viene o hice mal pero es que no sé no sé cuántas batallas tenga que librar mariana tiene rueda fuego que puede estar interesante colmillo venenoso que y tiene burbuja decente y caín aprendió descanso ojo que descanso puede puede estar interesante la verdad mira esos peces que tiene tiene 27 y esas defensas más este ataque especial creo que caín empieza a ser un poco muy interesante necesitamos que aprenda un ataque y pues danger lo mismo con bombasia no aprendió nada más creo yo creo yo creo yo sí me acuerdo que no aprendió nada más así que vamos a pelear esta batalla que tanto miedo me da vamos vamos allá matis o perfecto has venido a entrenar demuestra lo fuerte que te has vuelto en guardia creo que esta pelea sobre acá en este juego no sé por qué hacen una pelea tan 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 de cerca o mejor que fuera otro personaje o algo así escucho uff pues mejor pues mejor porque creo que tengo rueda fuego con mariana bien vamos a ver qué tal va a luchar rueda fuego a ver quién es más veloz sal muera no me lo creo maldita sea siete ps tiene sal muera ayer muere caín tengo que sacar a caín uy 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 el cupcho uy qué es esto sal muera que tienen sal muera lo resisto es es danza danza lunar pues pensé que fuera por poco y me da algo pensé que si danza lluvia infierno por favor aciértelo no danza lunar lo falla danza lunar creo que locura vamos 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 uff dios mío el el coso este uy dios mío uff me dio algo me dio algo sal muera mariana 66 caramos a paso lo tiene un pokémon vale vale matiz vale me llegó me llegó me llevé un susto gracias matiz por el susto a un mapa así era el mapa mi hermanita muchas gracias y vamos a encontrar al jardín perdido ya decía yo que había que había jaleo como que estáis librando un combate a que gusto ser que que gusto ser joven perdón quien eres tú que quien soy yo el dueño de este rancho chaval y aquí al lado mi señora esposa tú 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 la música es que me gusta y poción vamos la posición que perdí con el sol rock por favor cura mí cura mí si me tiene algo preocupado porque siempre bueno es sólo el el herder perdido ojalá tener un herder la verdad voy a bajar a curar salmuera la verdad es que tienen tener salmuera voy a curar no sé yo que pokemon con que pokemon abrir ahora es un tipo algo me revienta la única sería acá poner a caín de primeras y tantear estamos en invierno y acá estamos en verano acá está haciendo un calor en latinoamérica creo que el calentamiento global que por acá en colombia salieron esas noticias del calentamiento global creo que es eso porque es que está haciendo un calor infernal en verdad el infierno de danger de caí no se compara con con este infierno que estamos viendo acá está haciendo un calor así que me quito el buzo ojalá poder grabar desnudo o algo así y cobrar más y cobrar más a ver uff lo sigo diciendo me da miedo me da miedo esos esa combinación de agua el tipo agua me revienta más que caín no tiene con qué atacar es que uff no la tengo jodida y creo que creo que no tengo rutas no me lo creo no había peleado contra este no me lo creo no había peleado contra este por favor que tiene un pokemon es kitty es kitty me gusta es kitty me gusta el problema es que tengo que volver a ir a curar a ver rueda fuego lo matará en un golpe que dicen ustedes digo que no pero lo quema no matará la quemadura machada no me lo creo uff 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 me revientan todo el mundo me revienta todo el mundo acá me está reventando todo el mundo acá me está reventando pero que es esto 34 todo el mundo me revienta bueno por lo menos ganó dinero creo que no puedo pasar aún no puedo pasar aún o sea que tengo que luchar contra chen con tres pokemon maldita sea maldita sea maldita sea el sol rock si hubiera podido capturar al sol rock por lo menos serían cuatro es que ni eso puedo o que me den un pokemon creo que no me dan pokemon y es que lo que más me da miedo es la prueba del campeón del ex campeón o lo que sea mirto acá en este juego que creo que la campeona siris ese es el verdadero temor mío ahora antes era matis pero ahora se es mirto por favor por favor que me salgan solo skitties contra contra el team plasma creo que hay pelea contra el team plasma creo que va a haber pelea contra el team plasma uff pensé que me salió otra vez pensé que hay otra batalla a ver chicos que siempre me lo pasaba por atrás y no sé por qué no caí en cuenta la verdad es que no me no me acordaba y eso que grabé ayer por fin entramos al rancho este no creo que nueva ruta por dios donde me saque algo me pegó un tiro donde me saque algo bueno me pegó un tiro por dios pokemon no iphone iphone que hago contra iphone rueda fuego ariete esto que es esto que es esto es lucha no 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 lucha no mal uy menos mal menos mal lo controlo menos mal lo controlo mariana me va a cargilar el loke lo siento pero mariana es la que me va a cargilar ahorita mismo el loke rueda fuego uff 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 que miedo me esta dando esto sube al 10 no es cierto complique tengo complicaciones con los niveles caes a hierro vamos fungus o sea es planta o solo es veneno al igual no tengo nada con que atacarlo al igual no tengo nada con que atacarlo si es planta pues viene rueda fuego pero si es solo veneno no tengo con que matarlo va es planta también, criticó muere mariana has 70 puntos de experiencia uzff que manera de carrilar meloki creo que esto es una pokeball, creo que este objeto es solo una pokeball. Uy, acá que hay? A ver, el Solrock. Snuggle, hubiera preferido un Snuggle que el maldito Solrock, la verdad. El Solrock, uff, es que con el Solrock me limpio la cola. No, viento así hago. Retiro lo dicho, retiro lo dicho, viento así hago. Fállelo. Pero es el único que puede escapar. Me toca volver a ir a curar, lo siento con esto. Una piedra, agua. Ojo, ojo, ojo que esto está interesante. Por favor, Snuggle, no. ¿Estamos locos, hermanos? ¿Estamos locos o qué es? Por favor, déjenme huir. Déjenme huir. Uff, Snuggle, Snuggle. ¿Verdad? Tengo que volver a ir a curar, chicos. Lo siento, lo siento. Lo siento por ir tan lento. Y podía saltar. Bueno, ya, ya, ya. Paro, paro, paro. Pero es que quiero ir lo más cuidadoso posible. Quiero ir lo más cuidadoso posible. Cabeza de hierro. ¿Para qué cabeza de hierro? ¿Para qué quiero cabeza de hierro? El hierro en este juego, ¿a quién afecta? Antes, pues, ahora afecta a la... Pero ahora, ¿a quién afecta? No sé yo. No sé yo. Cabeza de hierro. ¿Qué le hace... ¿A quién le hace daño el hierro? ¿El hierro a qué le hace daño? ¿Al veneno puede ser? Más que no sé. No sé, no sé. La verdad, no tengo ni idea. A ver, por favor. Ahora sí quiero entrar ahí. Y espero, por Dios, poder capturar a un Pokémon. A ver, como mínimo puedo capturar a un Pokémon ahí adentro sí o sí. Y ir con cuatro Pokémon hacia el gimnasio. Pero con tres no creo. Con tres no creo. Lo bueno es que tengo caramelo raro si lo puedo levelear de una vez. Curar no, pero... Lo puedo levelear. A ver. Uy, Matis. ¿Eh? ¿Crees que Herdiel se habrá perdido en la espesura? Vamos a mirar. Pues ve y mira. ¿Nueva ruta? No es nueva ruta, no me lo creo. Tengo que ir a pelear con tres Pokémon. Por favor, otro Snibull no. Subo, Buu. Al menos el Subogudo se hubiera atrapado. Al menos el Subogudo se hubiera atrapado, la verdad. Bueno, Matis. A ver, la toma esto. Antiparalizante. Uf, esto me gusta. Los antiparalizadores y todas estas cosas me gustan. Herd. Ese está custodiando una Pokébal. Pero como está random, no me la quiero jugar. Por favor, un Snubull no. Executor. Uf, qué buenos Pokémon. Qué buenos Pokémon hay en esta ruta. Y a mí me sale un Zorro que se suicida. Bueno, no se suicida, pero... Se muere de una manera muy estúpida. Velocidad X, vamos. Lo que necesitaba. Lo que me hace ganar es lo que... Uf. Un Remora ahí. Menos mal no me salió esto. Menos mal no me salió esto. Escapó sin problemas, gracias. Uy, el Herdier. Uy, el Herdier me las va a pagar caro. Por favor, que no haya batalla. Eh, va. Prometidos, eh. Eh, sí. ¿Hay pelea? ¿Hay pelea? Toma esto. Distorsión. Ojalá, ojalá, ojalá sirva de algo para el... Ojalá sirva de algo. Ojalá sirva maldita mente de algo. Her, her. Ojalá sirva de algo distorsión. Toca a Cheren. Toca a Cheren. Toca listanos para Cheren. Toca listanos para Cheren. Y eso no me gusta nada. Para tener un miedo a perder los Pokémon que es normal. Bueno, Herdier, vamos. Que todos nos están esperando. Ya. Y ya está. Y mi premio. En verdad. Solo una maldita MT. A ver. Piedra agua. Ojo que tengo piedra agua. Es tipo dragón. Ataca al objeto usando tal energía. Dígame que alguien lo aprende. Dígame que... Que alguien lo aprende. Van a ver nacer al mejor puto Pokémon. Perdón. Leí. Leí a la X. Lo siento. Leí a la X. Lo siento, leí a la X. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Es especial, o sea que le cae De perlas Voy a mirar a ver si de pronto Otro Pokémon lo, o sea Valga la pena A otro Pokémon o no Pero si a esto esto rápida, gracias Pokémon, mirar a ver si Algunos de ustedes son especiales O físicos Usted es 19, 10 Uf, físico Y usted tal vez es 25, es que esa distorsión va a golpear Como nunca, tal vez es 18 Uf Pero igual es, solo tienen un ataque, no sé No sé, no sé qué hacer No sé qué hacer la verdad Cloister Por favor dejen huir Por favor dejen huir Creo que no me va a dejar huir Intercambio Se oye un infugo No me deja huir No me lo creo Estoy jugando, gente Estoy jugando, la verdad Voto agua, menos mal cambié 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 Y ya, ¿me dejan ir? Gracias Bueno Vamos a lo que nos apunta Que es Chern Tengo un nuevo ataque Interesante Hombre, es interesante No Mirto Toca ser Mirto primero De verdad Toca ser Mirto primero Voy a subir los al once Lo siento, pero voy a subir los al once Y si puedo al doce Lo siento, pero voy a subir los al once Es que no confío en lo que venga No confío en lo que venga Lo siento, lo siento, lo siento Van a ver la pantalla del windows Es que no confío en lo que venga Así que voy a subirlos al once No estoy extra leveleando tampoco Creo que el once es algo considerable Caramelo raro Sar Once Diez Once Agarre ¿Qué hace agarre? Mmm, cinco y diez No, el físico no No, no me interesa No, sí Si voy al doce No me lo creo Diez Levitón ¿Qué hace esto? Levitón Gracias a un campo magnético Generado por electricidad No ¿Por qué no aprendes algo? ¿Por qué no aprendes algo normal este Pokémon? Mal, mal Lo veo mal Lo estoy viendo mal Lo estoy viendo mal Lo estoy viendo re mal No me lo creo No me lo creo que lo estoy viendo tan mal No lo veo claro No lo veo claro A ver, vamos a hacer una pelea con Mr. Mine Que tiene distorsión por lo menos Y a ver qué pasa Uy, ahí hay una Pokébal No me lo creo Esa Pokébal al igual me da la vida Ay Esto es lo que me da miedo Creo que están al diez Están al diez O así Pero ¿Cuántos? Tienen dos Pokémon, ¿no? Un Pokémon Stanley Ya hace evolución al nue Ya hace evolución Así que tiene categorías de evolución Distorsión No lo falla Y lo mata, ¿no? Y lo mata Por lo menos lo debe matar No sé si tendrá Recoli El ataque Vamos a ver No, parece que no Muy roto Esto está muy roto Este Pokémon está rotísimo Este Mr. Man Está rotísimo Este Mr. Man Va a estar rotísimo A mí Me cura Menos mal me cura Tengo un Dios Tengo un Dios Voy a ganar este loco Que hombre Sí Pilar 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 lo que sea Mart Ojito acá Ojito acá Mart Bueno Fue un Swamper Hasta de pronto Me llegó a asustar Pero distorsión Caín es más veloz Mira esto ¿Saben qué es eso? Esto es un Dios Eso Esto es el mejor Pokémon De la vida A no ser de que Venga algo tipo Siniestro Y me mate Lo cual no lo creo Alterese Uff Estrale Beleo No puedo usar Más a Caín No puedo usar Más a Caín Creo que el líder Está el 14 Guay Tu 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 Si 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 Ay gente Gracias Para entrar Este tipo A hablarnos Es que quiero Coer ese objeto En cámara Y Y es que Quiero coer el objeto Y irme de una vez Me he jartado algo En la Me comí algo No me lo creo No me lo creo Me comí algo Y es que tengo que grabar Otro video Por cierto Seis insignias La cual Esas insignias No se ni para que sirven Creo que lo único Que no se para que sirven Es eso Hombre Ya que estoy jugando Pokémon blancos Este tiene el postgame Del hijo de Mirto O algo así Al igual juego el postgame Así rando A ver Parte amarilla Que basura Que basura Acá hay algo La verdad Es que acá Nunca he entrado Los tres perros Será No La verdad Que nunca había entrado Bueno gente Nos vemos En el próximo capítulo Los de Cheren Adiós